¡Hola! ¿Qué tal? ¡Majas y Majos! ¡Soy Jota! ¡Bien lo dice! Y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer un vídeo reacción de una gran sorpresa de la Tokyo Game Show, que en su momento, cuando vi el trailer, no me llamó más allá la atención, porque vi lo que parecía en secuencias CGI, no creo que eso fuesen gráficos de juego, y teniendo en cuenta que es de Square Enix, es fácil pensar que es CGI, porque hacen mucho CGI. Recordad el reboot de Tomb Raider, por ejemplo, la primera secuencia que vimos era CGI, y es un juego interesante, en el sentido de que estaba yo viendo un trailer y decía, pues bueno, se ve bien, se ven balas, se ven explosiones, se ve una ciudad hecha mierda, juego hecho por no sé quién, diseño, arte y tal cual, y en cierto punto pone, Yohui Shinkwaku, y yo, what? Y me dejó totalmente muerto, me dejó para atrás, y desde entonces dije, veamos qué es esto, porque el trailer, sinceramente, no me ha dicho nada. Los que sean, a lo mejor, seguidores de las sagas, Agnored, Core o Front Mission, reconocerían los otros nombres, no es mi caso, entonces tú cuando reconoces el nombre de alguien, y sabes más o menos qué te puedes esperar. Como yo solo reconocí el de Yohui Shinkawa, y al final esto se limita al diseño de personajes, tal vez, y poco más, en principio no indica que vaya a ser un gran juego, ni nada, pero bueno, luego, pues leyendo un poquito, ponía las sagas que podrían gustar, más o menos, aunque uno de ellos era como un juego táctico, táctico en el sentido de RPG táctico, que no como táctica de espionas action. Pero bueno, entonces hasta ese punto no había yo dicho, wow, se viene el gran juegazo, no porque no lo sea, sino porque desconozco si puede ser así o si apunta a eso. Entonces, bueno, pues ya me llamó la atención y veamos, y que por cierto, no va a tardar mucho en salir 2018, y por lo visto el desarrollo está alrededor del 50%, o sea, que no poca cosa, no vamos a tener que esperar hasta que nos hagamos viejos para jugar. Entonces, era interesante, luego, por ejemplo, en todos los foros, la gente, wow, vi ese dibujo, meta real, vi ese dibujo, meta real, meta real, meta real, todo meta real. Yo obviamente, así, reconozco el dibujo de Yohi Shinkawa, pero, ¿sabéis qué? He visto tantos dibujos de Yohi Shinkawa, que algunos creerán que por desgracia, pero yo creo que por suerte, no veo esos dibujos y digo meta real. Porque es lo normal que a todo el mundo vea algo, pum, meta real, pum, meta real, pum, meta real, porque conoce hasta ahí, ¿no? Es como decir, no, es que todos los asiáticos, por no decir chinos, son todos iguales. Entonces, no son todos iguales, cuando estás ahí, entre ellos, ves tanto más, que ves las diferencias entre todo. Entonces, no son todos chinos iguales, igual que no son todos negros iguales, igual que no son todos blancos iguales, igual que no son todos rojos iguales. No, esto no es un discurso racista, es un discurso, en mi opinión, sensato. Entonces, yo veo este dibujo de Yohi Shinkawa, y no... A ver, lo reconozco como digo, pero me cuesta ver el Metal Gear en esos dibujos, y eso es bueno. Porque es que, pues eso, Yohi Shinkawa ha hecho dibujos, por ejemplo, de la película Pacific Rim, de actores, que van a aparecer, por ejemplo, en Death Stranding, incluso caricaturas de actores, Mike Mickelson y Norman Reedus, ha dibujado a Guillermo del Toro, ha dibujado a un personaje femenino, sea o no, de Death Stranding, para celebrar unas navidades de hace uno o dos años, no recuerdo. Entonces, claro, reconozco el trazo de Shinkawa. Solo faltaría, si reconozco el trazo de casi cualquiera, no voy a reconocer el que es tan único como el de Shinkawa. Pero por suerte, no digo, ah, esto es Metal Gear, esto es Metal Gear. No, yo reconozco lo que es, pero yo creo que más o menos entiende lo que digo. Y esto, por supuesto, en el buen sentido. Vale, pues después de esto, hemos estado leyendo, hemos visto cositas, hemos visto capturas, y yo no sabía qué esperar. Repito, yo no conocía ni Front Mission ni Armor Redcore de nombre, los conozco a los dos, pero no sé, me pones una captura de cada uno y no tengo ni idea cuál es cada uno. Entonces, no sabía qué esperar, pero vemos estas capturas que se pusieron durante el día de ayer en internet, y es, y es, no sé cómo serán, repito, Armor Redcore y Front Mission, pero es que es esencia Metal Gear total. Es verdad que los mechas son a lo mejor más descarados, más posmechas, japoneses, pero es que tienen mucha, mucha, mucha esencia Metal Gear, las cámaras, la iluminación, las posturas, va a ser de sigilo, va a ser un juego de acción en tercera persona, es que podría ser un primera persona, es que podría ser un RPG táctico, como anteriores de una de estas dos salas o de las dos, desconozco eso. Entonces, podría ser tantas cosas y de repente lo ves y dices, joder, es un Metal Gear, de alguna manera, sabéis, no es un sucesor espiritual o no tiene por qué serlo, porque es que no lo hace Kojima Productions, para actuar Kojima Productions, lo está haciendo Square Enix. Es verdad que, de alguna manera, con el beneplácito, por decirlo así, de Hideo Kojima y Kenichiro Imaizumi, aparte de, obviamente, Yohi Shinkawa, por lo visto, pues Square Enix tenían este proyecto, contactaron con ellos, con los tres, con Kojima Productions, podéis decir, y les comentaron, mira, tenemos esto en mente y quisiéramos a Yohi Shinkawa, ¿cómo lo veis? Y dijeron, pa'lante, y ha salido una cosa que dices, no, joder, es que lo ves y de alguna manera va a tener sus diferencias. A nivel documental no tengo ni idea qué sagas son estas dos sagas. No sé si van a ser una fusión de esas dos sagas o si es una continuación de alguna de ellas, no lo sé, pero lo que veo en fotos y imágenes es muy metalreal. Y después de todo este palice, vamos a hacer la video-reacción y hacemos impresiones finales. Espera, espera, voy a hacerlo para que sincronizarlo, que si no, le doy a play en dos, tres, ya. Nieve, muy como el primer trailer de Metal Gear Solid, tú sabes de ruso, yo no, y japoneses tampoco, obviamente. Square Enix. Square Enix. Square Enix. Square Enix. Robots. Que vimos, esto vimos en capturas de ayer. La humanidad no ha aprendido nada, por lo visto. Estar aquí para el vivir o dejar vivir, este es uno de los personajes del arte principal que aparece arriba del todo, que vemos que tiene cicatrices, la música no es un trailer metal real, porque no, pero la música me recuerda un poquito al ambiente, no es el típico trailer Call of Duty, para que nos entendamos. ¡Miradlo, joder! ¡No os metaguea, tío! ¡Mirad, escucha la música! ¿Harry Greggs o Williams? Esa música es que era muy Harry Greggs o Williams. PlayStation 4 y Windows. Me voy a echar para atrás y bueno, ahora veo que por lo visto se va a repetir el primer trailer, que como digo, pues ese pasillo en un primer vistazo ayer dije con un PTI, si no me recuerdo, pero esto parece ser CGI. Balanzos, explosiones, y ahora la mega explosión venía, ahí está. Obviamente esa madera destruida no puede ser tiempo real, no puede ser, ojalá lo fuera, pero no lo va a ser. Entonces, Ozol, productor, Shinji, no miau. Ya está, diseño de personajes, Yoki Shinkawa. Pero esa música cuando se ha puesto ahí... Me ha sonado muchísimo a Harry Greggs o Williams. Ahora cuando acabe, que parece que acaba ya, y que viene en 2018. Esperemos que no a finales. Cuanto antes mejor. Vale, voy a retroceder un poquito porque quiero escuchar la música. Estoy... Es que es Metal Gear total. La música. Y nada, ahí no pone nada de Harry Greggs o Williams. Pues eso. Conclusiones... Joder, es que es muy, muy Metal Gear, me recuerda muchísimo a Metal Gear online, de Metal Gear online 3. ¿Por qué? Este juego no sé si va a ser online o no. Pero el movimiento, las animaciones de los personajes, de el personaje que se veía, era muy fluido, realista de alguna manera, cosa que, pues las animaciones de Metal Gear, los juegos japoneses no siempre hacen unas animaciones realistas, y es verdad que en los últimos años se están poniendo las pilas. Solían tener animaciones un poquito más robóticas, pero es que los japoneses en sí se mueven diferente a los otros. Entonces, ¿cómo lo van a representar? Si ellos se mueven diferente, pues van a tener resultados diferentes. Pero bueno, ese movimiento lo voy a volver a poner porque es que es, es que es muy Metal Gear. Estamos en el segundo, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho. Todo esto lo digo para poner la pantallita y que lo, y que lo veáis. Va a aparecer ahora. Y estos movimientos, es que es muy Metal Gear. Míralo, tío. A ver el uniforme, el arma, cómo se cubre. Es que, muy Metal Gear. ¡Qué pena que eso es! ¡Qué pena que sean solo unos instantes! Pero entre la música, ¡buah! Muy Metal Gear, chavales. De cajón. No puedo decir mucho más porque más o menos, ya os lo he comentado, ahora lo he visto en vídeo, pero ayer ya se vieron con estas escenas en capturas. Lo que he comentado, mucha, mucha, mucha esencia Metal Gear. Dejamos con las otras dos sagas. No sé en qué punto va a tirar de ellas, pero, joder, yo ahí veo mucho Metal Gear. Y... nada, lo dejamos ahí. Yo creo que ya no hace falta nada más. Like, comentar, favorito, suscripción totalmente gratuita al canal. Estoy en un montón de redes sociales, siempre con el nombre J, como Próvate, como aquí, podéis ver. Y... y bueno, poquito a poquito, la tope del show está dando de sí. Venga, yo espero veros en el próximo vídeo. ¡Bajas y majos! ¡Y con Dios!